Bienvenidos a Pabox, os traigo un nuevo altavoz por una de las marcas más nombradas últimamente, así que vamos a descubrirlo. De momento podemos ver una cajita bastante pequeña que deja entrever una estética bastante marcada por su alto contraste y excentricismo, que esconderá dentro... Manuales de instrucciones, gel silica, cable USB a USB-C de la marca, y aquí lo tenemos, el altavoz inalámbrico Marshall Whelen. Marshall, conocida marca londinense, fundada en 1962 por Jim Marshall, nos presenta su altavoz más pequeño hasta la fecha, destronando al famosísimo Emberton 2 a un precio de 99€, siendo también el más económico ofrecido por la marca. Está disponible en dos colores distintos y característicos Marshall, el curioso crema y este mismo, el negro y bronce. La unidad se siente muy liviana, con un peso de tan solo 310 gramos, aproximadamente lo mismo que una lata de refresco llena, y mide 10 centímetros de largo por 10 centímetros de alto y 4 de fondo, cabiendo perfectamente en la mano. El frontal descubre el logotipo de la marca, envuelto por la icónica rejilla, que se ha llevado un lavado de cara, siendo un poco distinta a todas las que hemos visto en otros productos de la marca. El knob reluciente nos permitirá el control de la unidad con movimientos estilo joystick, para controlar el volumen y la reproducción de contenido, y si lo mantenemos pulsado, encenderemos o apagaremos la unidad. Su robusto cuerpo está formado por plástico, no PVC, y un 60% es reciclado procediendo de productos electrónicos usados. Envolviendo este mismo encontramos una funda de goma, que además de añadir resistencia, contiene la textura estilo piel tan alabada en sus amplificadores. He escuchado resistencia, obtiene una calificación IP67, donde el 6 nos indica una buena protección, contra los elementos sólidos, como la arena de playa, y el 7 se refiere a poder ser sumergido en agua a una profundidad de hasta un metro por un máximo de 30 minutos. Pero si con eso no te basta para hacerlo tu compañero de aventuras, su parte trasera esconde una tira de goma con cierre, que junto a su forma específica nos permite colgar la unidad de la mochila, de la rama de un árbol, de una bicicleta... ¿Tú dónde lo pondrías? Déjamelo en los comentarios. Pasamos a la parte más interesante, su sonido. Este nos lo ofrece un driver de rango completo, acompañado por dos radiadores pasivos, algo extraño por su tamaño, ofreciendo un sonido monoamplificado por 10W de su clase digital, y una respuesta de frecuencia que tampoco es usual, comprendiendo entre 100 y 20.000 Hz. Creo que ofrecerá el sonido típico de la marca, pero con un poquito más de grave. Nos desplazamos a la parte superior, que además de confirmarnos el modelo que tenemos, nos muestra el nivel de autonomía restante con un indicador animado de 5 leds rojos. Su batería integrada de iones de litio recargable ofrece más de 15 horas de reproducción, con una sola carga de 3 horas, y gracias a su carga rápida por la toma USB-C del lateral, en tan sólo 20 minutos dispondremos de hasta 3 horas de reproducción. El logo del micrófono nos indica su inclusión de llamadas que podremos aceptar y cancelar a través del knob de control. Y justo al lado tenemos el botón de conectividad, que en este caso es Bluetooth 5.1, con un rango de alcance de hasta 10 metros y un único códec de audio, SBC, siendo acrónimo de... Suscríbete. Si dejamos este botón pulsado, el altavoz entrará en modo emparejamiento, y con un simple toque en nuestro dispositivo lo tendremos conectado. Conectarlo a un smartphone posibilita el uso con la aplicación Marshall, disponible tanto para iOS como Android, y si la iniciamos nos permitirá actualizar la unidad mediante OTA Over the Air. Cuidado porque esta tarda unos 10 minutitos más o menos en completarse. También podremos controlar la reproducción de contenido y alterar entre sus 3 modos de ecualización, el predeterminado Marshall con su sonido característico, el modo Push que potenciará los graves y agudos, y como último el modo Voice, perfecto para añadir nitidez a las voces cuando escuchamos podcasts o audiolibros. Además, con su modo Stack podremos juntar más de un Marshall compatible para aumentar el volumen total. No tiene modo estéreo, hay que tenerlo en cuenta. Me muero de ganas de escucharlo, así que vistas todas estas características, vamos a probarlo. Después de ser mi compañero de aventuras, podcasts e incluso duchas, aquí va mi conclusión. Se lleva 3 cajitas justas para el sonido, a pesar de entregar un sonido muy dinámico que sorprende por su nitidez en agudos, presencia en graves y medios gracias a su reducido tamaño, cuando se aumenta el volumen a más de la mitad del espectro sonoro empieza a modificarse y los medios juegan protagonismo dejando unos graves un poco distorsionados. Lo de torredores pasivos... Aún así, con su volumen moderado y una ecualización, es una unidad muy disfrutable a la que le sumamos 4 cajitas para la estética y durabilidad. Sorprende lo fino que es y tanto su recurrimiento de goma como su resistencia no han fallado en ningún momento. Eso sí, si lo sumerges en agua te recomiendo quitar la funda de silicona y secarla por dentro, ya que se almacena un poco de agua y no termina de secarse bien. En cuanto a la estética, sigue la marcada por Marshall encajando en cualquier estancia sin pasar desapercibido. Su autonomía se lleva 4 cajitas, valoro el pequeño tamaño de la unidad y sus 15 horas me parecen más que suficientes añadiendo la carga rápida y la conexión USB-C. La conectividad nos baja hasta las 3 cajitas muy justas ya que únicamente se realiza mediante Bluetooth con códec USB-C, no tiene aptX ni AAC, por lo tanto no podremos disfrutar de música en alta resolución y tampoco nos trae conectividad auxiliar, Wi-Fi ni asistentes. Aunque mejor tener una conexión que funcione bien que 4 malas. La calidad de llamada se lleva 3 cajitas, la califico como un extra añadido y aunque es un poco justa como podéis escuchar ahora mismo, aprecio que tenga esta función ya que muchas veces pasa que recibes una llamada y o tienes que apagar el altavoz o tienes que ir a por el teléfono, de esta manera, una pulsación y puedes estar hablando, te puedes salvar de algún que otro apuro. Este Marshall Whelan se lleva una puntuación media final de 3 cajitas bien merecidas, siendo uno de los altavoces premium más pequeños vistos en el canal, premiando su polivalencia y buenos materiales preparado para acompañarte a todos los lados. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo tienes? ¿Te lo comprarías? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale a like y alegrame un poquito más el día y no te olvides de suscribirte para descubrir nuevos productos y continuar aprendiendo juntos. Estoy encantado de estar en tu pantalla. Nos vemos ahora en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!